Los fuimos cabros. Hola. ¿Cómo te llamas? Kevin. ¿Primera vez en Mundo Dinamo? Primera vez. Ya Kevin, por favor, a posición. Ok. ¡Mundo Dinamo! ¡Mundo Dinamo! ¡Mundo Dinamo! Sigo la vida que una vez sale como una bala. Nacimos en lo oscuro y vamos a lo claro, volvemos de lo claro, en lo oscuro. O así es como viajamos, en mi existencia sin poner resistencia trataré de usar al máximo mi inteligencia. Vi la luna, vi la gente en la infortuna. En la noche más oscura, en mi mente una duda. Vi los cheques, vi el dinero, lo sucio y lo bello. Una parte de tu alma llenaría el mundo entero. Ahora saben bien a lo que yo me refiero Hoy yo quiero relatar como empiezo de cero Colgando de mi cuello las estrellas que hicieron Buscando en este largo infinito sendero Vi la calle, vi la jungla, un arma en su funda El nombre de un amigo escrito en su tumba Las noches, los bares, todos iguales La mirada confundida de los grandes animales Vi como hicieron esconder la verdad La historia no está en los libros, está acá Esto lo puedes ver con los ojos prendados Que a la puerta de la libertad han puesto candados Vi una torre de humo y una fábrica abajo Y la gente cansada saliendo del trabajo Vi al hombre y su seta agitarse como un pez Se atrapado en la red y es así como es Juntando pieza por pieza de este rompo en cabeza Ha caído un lágrima de la naturaleza Se derriten glaciares, hogares de osos polares Y aunque no hemos respetado lejos universales Es que esa lesión si que es letal, esa no te la perdono Me pongo una esquina nomás Me pongo una esquina nomás Tremendo, muy bueno ¿Lo recomendarías? Si, están todos invitados acá al cajón Muchas gracias 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 por ver el video.